Me pide mi amiga la doctora Rosana Sar que haga una reflexión sobre Navidad. Yo lo que puedo decir de la Navidad es que la Navidad, y se resume en una sola palabra que es amor, nos reunimos en familia para celebrar el cumpleaños, nada menos que de Jesucristo. Siempre le digo a mis hijos que lo grande y lo importante que fue Jesús en la historia del mundo, en un mundo que hace 2013 años atrás no tenía celulares, no tenía medios de comunicación, no tenía internet, y sin embargo Jesús logró que su palabra y su mensaje llegara a todo el mundo y de la manera que lo hizo. Mi consejo es juntarse con la familia, juntarse con los afectos, recibir el cumpleaños de este hombre que más allá de tu fe, si no querés creer en él, por lo menos reconoceme que logró comunicar su mensaje a todo el mundo hasta el día de hoy. Y los que somos creyentes nos regocijamos del nacimiento de Jesucristo en esta fiesta que es, como digo, para pasarla en familia. Para todos ustedes, para todos los televidentes de este prestigioso y querido programa, Feliz Navidad. Feliz Navidad.